Muy bien, como ya dijimos vamos a hacer unos cuantos ejemplos más de lo que son las proporciones para que quede todo perfectamente claro y pues si no viste el anterior video yo te aconsejo que el primero lo veas vamos a hacer esto, nos dice cada año el equipo tantos, son datos que no nos interesan ofrece un almuerzo de caridad cuyos ingresos están destinados para apoyar a los clubs de niños y niñas de tal lugar hasta aquí, no nos interesa para resolver el problema, esa información no necesaria en la reunión los participantes abordan a los miembros del equipo y obtienen sus autógrafos si un jugador particular firma en promedio 33 autógrafos a partir de aquí recién nos está interesando nos está diciendo que los jugadores van a firmar autógrafos ahora nos dice que un jugador en promedio firma 33 autógrafos en 4 minutos entonces un jugador firma 33 autógrafos en 4 minutos muy bien, nos está dando una relación, es decir una razón, ¿verdad? nos está diciendo que va a haber 33 autógrafos por cada 4 minutos en promedio ahora nos dice, ¿cuánto tiempo tardará en firmar 350 autógrafos? ahora lo primero que nosotros tenemos que entender es, ¿será que yo lo puedo resolver por proporciones? ¿cuándo lo puedo resolver por proporciones? cuando yo veo que si por ejemplo esta cantidad se duplica, esta cantidad también se va a duplicar si mi problema es de ese estilo, entonces es una proporción por ejemplo, 33 autógrafos en 4 minutos por lo tanto, si yo, si el jugador va a estar firmando 8 minutos entonces obviamente va a tener el doble de autógrafos, ¿verdad? 66 autógrafos y de la misma forma, si se triplica el tiempo, se triplica la cantidad de autógrafos, ¿verdad? entonces a eso se le llama una relación lineal pero eso es parte de otro tema yo solamente quiero que te des cuenta que incrementan por el mismo factor en este caso 2 ¿por qué? porque a veces hay relaciones donde el incremento no es de este estilo y muchas veces cometemos el error de querer hacerlo por proporciones o regla de 3 como muchos lo conocen y ahí es donde nos equivocamos pero en este caso, sí es una proporción el doble de minutos significa el doble de autógrafos bueno, entonces como es una proporción, pues es fácil ¿en cuánto tiempo, dice, se firmarán 350 autógrafos? 350 autógrafos ¿en cuánto tiempo? al tiempo yo le pongo X ¿en cuántos minutos se firmará? pues eso va a estar fácil 350 ¿qué es eso? 350 autógrafos se relaciona con X minutos de la misma forma como se relacionan 33 autógrafos a los 4 minutos eso es una proporción ahora pues simplemente es despejar X y puedes usar si quieres productos cruzados entonces los extremos se multiplican 33 X los medios se multiplican y me da eso de ahí y tú dirás ¿y qué pasa con las unidades? pues las unidades siempre van a encajar cuando tú lo haces de esta forma mira, si quieres nosotros podemos ver este 33 ahorita está en autógrafos y el X está en minutos ¿verdad? y en el otro lado el 350 está en autógrafos y el 4 está en minutos entonces como tú puedes ver las unidades siguen siendo correctas se mantienen y se van a mantener hasta el final si quieres vamos a revisar al final si es que nos da tiempo muy bien entonces despejamos X y X va a ser simplemente 4 por 350 350 dividido entre 33 y eso nos va a dar 4 por 350 dividido entre 33 42.42 periódico si no me equivoqué es 42.42 y el 42 es periódico ahora mira las unidades de este X este 4 eran minutos viene de aquí ¿verdad? minutos este 350 eran autógrafos y este 33 también son autógrafos entonces si yo hacía esa operación si van a simplificar estos dos ¿y en qué me iba a quedar el resultado? en minutos lo que es correcto porque X tiene que ser en minutos como puedes ver las unidades entonces encajan a la perfección y esto no es otra cosa que la regla de 3 nosotros hacíamos en regla de 3 por ejemplo entre estos dos entre estas dos filas de datos decíamos esto es una regla de 3 directa entonces va a ser igual a la multiplicación de esto por esto entre esto y decíamos va a ser igual a 350 multiplicado por 4 entre 33 y si te das cuenta es lo mismo de ahí es de donde viene la famosa regla de 3 pero no es bueno que tú lo aprendas como regla de 3 mejor apréndelo como razones y proporciones porque si lo aprendes simplemente como regla de 3 no vas a saber de dónde sale este producto esa operación y vas a estar muy limitado cuando tengas que utilizar esto en problemas un poco más grandes entonces la regla de 3 viene de razones y proporciones vamos a hacer un ejemplito más nos dice un doctor pide a una enfermera que administre a su paciente 250 miligramos de simeticona entonces ya nos está dando aquí un dato este medicamento solo está disponible en una solución cuya concentración es de 40 miligramos por cada 0,6 mililitros de solución entonces ya nos está dando aquí una razón nos está diciendo que hay 40 miligramos de esta simeticona ¿verdad? miligramos yo lo voy a dejar en miligramos por cada 0,6 mililitros de solución 0,6 mililitros entonces ya me está dando una relación entre dos cantidades esto es una razón también a esto se le llama taza alguna vez vas a encontrar esa palabra una taza es una razón y las dos unidades son diferentes si las dos unidades son diferentes también se le llama taza pero bueno es una razón también ¿cuántos mililitros de solución se debe administrar la enfermera al paciente? mira entonces el paciente necesita 250 miligramos de simeticona ahora es una relación es una proporción lineal sí porque al doble de miligramos se va a necesitar el doble de mililitros al triple de miligramos también el triple de mililitros entonces si el paciente necesita 250 miligramos de simeticona ¿cuántos mililitros de solución va a tener que administrar la enfermera? y bueno pues simplemente lo resolvemos ya sabemos que las unidades van a coincidir cuando nosotros las ponemos así en ese orden cuidado que estés poniendo aquí miligramos y arriba mililitros ahí ya no va a coincidir sí entonces pero aquí arriba está en ambos miligramos y abajo mililitros bueno entonces vamos a despejar x productos cruzados 40x esto es cuando da flojera sacar el mcm bueno en este caso como la variable está en el denominador igual no hay otra opción tiene que ser así como lo estoy haciendo entonces y todo entre 40 el valor de x o sea la cantidad de mililitros que la enfermera va a tener que administrar va a ser esto de acá 3.75 mililitros interesante como puedes ver las razones y proporciones también se utilizan en medicina y en todas las áreas es uno de los temas más importantes de la matemática y bueno vas a ver que hay otros tipos de razones más ya para terminar u otros tipos de proporciones pero eso lo vamos a ver más adelante mira aquí si nosotros tenemos ya una proporción ya ya es escrita millas por hora está hablando de velocidades vamos a despejar x lo más rápido posible porque hay algo que yo quiero mostrarte antes de terminar esta primera parte mira x nos va a dar lo vamos a sacar 60 por 4.2 entre 1.5 y me va a dar 168 ya entonces esta es una proporción donde me dice que se avanza 60 millas por cada hora y media entonces ¿cuántas millas avanzará en 4.2 horas? la respuesta es 168 millas ahora ¿por qué es que te estoy diciendo esto? porque recuerda que las proporciones vienen de acá a sobre b igual a c sobre d y si te das cuenta nosotros podemos hacer los productos cruzados y vamos a tener esto de acá y si nosotros dividimos toda la ecuación por ejemplo entre d o no vamos a dividirla por ejemplo toda la ecuación entre c ¿qué voy a tener? voy a tener a d sobre c y aquí voy a tener b y si ahora dividimos toda la ecuación entre entre d voy a tener a sobre c igual a b entre d y si te das cuenta cambió un poco estos dos cambiaron de lugar pero en el fondo siguen siendo la misma proporción porque lo único que he hecho ha sido realizar unas cuantas operaciones matemáticas ahora ¿por qué te estoy mostrando esto? porque a veces y más adelante se va a ver más que todo en la proporción inversa estos dos es bueno escribirlos en la misma fracción ¿qué quiere decir? esta proporción de acá arriba es igual a que yo dijera esto de acá es decir los dos de arriba en uno solo ¿de dónde viene esto? viene de mandar esto aquí a dividir y este se va a venir aquí a multiplicar entonces los dos que tienen horas van a estar también en la misma fracción es decir esta proporción es la misma proporción que lo que yo tengo ahí arriba ¿de dónde viene? viene de esto de acá de que nosotros podemos jugar un poco con el orden de los términos correspondientes a la proporción y el resultado va a ser el mismo pues sí mira productos cruzados 1,5x los medios y los extremos 60 multiplicado por 4.2 dividimos entre 1,5 y voy a tener que x va a ser 60 por 4.2 dividido entre 1,5 y x de esta forma entonces va a ser 60 por 4.2 dividido entre 1,5 y como puedes ver también es 168 entonces en resumen esta pequeña sugerencia que yo le puse acá a veces vas a poder cambiar el orden de algunos términos en este caso de estos dos ¿por qué? porque simplemente estamos haciendo operaciones matemáticas ¿para qué nos va a servir? más adelante vas a ver para qué te va a servir y quiero que sepas que a veces también no quiero que te confundas cuando veas proporciones escritas en dos formas diferentes cuando en el fondo son la misma proporción como en estos dos casos ¿sí? entonces a veces millas con millas horas con horas siguiendo este ejemplo ¿verdad? bueno entonces esto lo vamos a aplicar más adelante espero que se haya entendido como siempre apoya al canal me ayudarías mucho dale un buen like y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias a todos!